Mexicali se sigue transformando con mejores vialidades para la ciudadanía, por lo que la presidenta municipal Norma Bustamante Martínez llevó a cabo la supervisión de la obra de pavimentación con concreto asfáltico en la avenida Zacatecana. Gracias a los recursos del programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos invirtiendo más de 20.2 millones de pesos de esta nueva obra que vendrá a conectar dos principales vialidades, expresó la alcaldesa Mexicali. En ese sentido detalló que se pavimentará la avenida Zacatecana en el tramo que comprende los bulevares López Mateos, a calzada de los presidentes, asimismo explicó que trabajarán en colocar una estructura especial para el tránsito de transporte de carga. Tenía algunas zonas de sello, algunas capitas de pavimento, pero estaba en muy malas condiciones. Estuvimos analizando, trabajando por problemas del tema del alcantarillado pluvial, por el tema de llegar allá a la vialdad del Río Nuevo, que es una zona donde por lo general hay lluvia y cuando llueve se nos inunda. Entonces, después de todo esto, y gracias, Presidenta, al recurso que obtuvimos y que estamos obteniendo de la regularización de los autos de procedencia extranjera, es que se está llevando a cabo esta obra de pavimentación de la avenida Zacatecana entre el bulevar López Mateos y el bulevar de los presidentes por Río Nuevo. Esta es una obra, como pueden observar aquí, pues que va a de alguna manera ayudar al tráfico de la calzada Náhuatl y del bulevar Lázaro Cárdenas, que no alcanzó a salir aquí. Pero es una vialidad que va a conectar ambos bulevares y que nos va a dar una circulación también más ágil aquí en esta zona. La longitud promedio es de cerca de 1.06 kilómetros. La inversión es de 20.2 millones de pesos y vamos a estar trabajando aquí, esa es la mala noticia para los vecinos, alrededor de cuatro meses. La obra ya tiene varios días trabajando y esperamos, por ahí anda el representante de la empresa, allá está el ingeniero Covarrubias, que también lo saludamos. Esperamos estarla terminando a fines del mes de noviembre. Estas obras a veces se nos retrasan por lluvia, que como ustedes saben, hay un pronóstico ahí un poquito complicado para el fin de semana y el lunes. Se nos retrasan también porque a veces excavamos y nos encontramos cosas que nadie sabía que existían. Y también, bueno, es importante mencionar que vamos a reponer líneas de agua potable y drenaje sanitario. Entonces es una obra que aparte de esto lleva una estructura especial para este tipo de vialidades. Va a llevar 6 centímetros de carpeta mezcla asfáldica, una estructura de base de 25 centímetros y una subbase de 30 centímetros. O sea, lleva una estructura muy reforzada para que, número uno, el tráfico que fluye por esta vialidad, que como ustedes pueden ver hay varias empresas y también nuestros camiones recolectores que también circulan por esta zona. Esta es una de las obras que hemos esperado por más de 70 años en nuestra colonia del exegido Zacatecas, la cual no solamente beneficiará a nosotros los vecinos, sino también a las instituciones educativas y comercios de la zona, por lo que agradecemos a la alcaldesa Norma Bustamante por apoyo, manifestó Angélica Tapoya Briseño, representante de la comunidad. Para el Jardín de las Noticias, ha informado Juan Carlos Bildoso Lavaldez.